Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Shubasa 0 O Captain Shubasa 0, Miracle Shuto, que veron Miracle Shuto como queréis llevarlo Pues han metido el 16, hace apenas dos días, han metido un nuevo evento con sus correspondientes traspasos Y vamos a ver el traspaso y ver el evento Y luego también vamos a hacer unas tiradas, pero ya veréis de qué Y por qué hago las tiradas de lo que voy a hacer Han metido dos traspasos, como siempre, uno de pago y otro que es gratuito En el gratuito podemos observar que han cambiado los steps, estas escaleras, estos saltos han cambiado Y ahora para conseguir las 1050 fichas estas que te daban Pues tienes que jugar los tres primeros Ay, perdonadme Tenemos que jugar, o bueno, tenéis que jugar porque yo no lo voy a hacer Los tres primeros niveles enteros, antes te los hablé en el segundo nivel y era mucho mejor Aparte de eso, otro cambio que han hecho es que directamente el primer nivel, el nivel 1 Ya cuesta 3000, cuanto antes lo normal era que costara 1050 Y con 1050 pues será mucho mejor que con los 3000 No tengo aquí ninguno, no, no hay ningún traspaso para que os lo pueda enseñar Básicamente antes costaba 1050 y luego ya ibas con los 3000 Ahora, si quieres asegurarte, o bueno, aumentar muchísimo las posibilidades de que te toque uno de los jugadores nuevos Que es básicamente, pues tirar los 6 niveles Tendrías que tener 18.000 gemas 18.000 gemas es una barbaridad de gemas El evento este apenas te da 5000 Si lo haces entero, cosa que yo no lo he podido hacer Pero si lo haces entero Apenas te da 5000 gemas O sea que te faltarían otras 13.000 para poder tirar esto Bueno, de hecho con 5000 puedes tirar un nivel y ya gracias Para mí se han pasado, se han pasado bastante Pero bueno Dicho eso, vamos a ver a los dos nuevos personajes que han salido Que es básicamente, pues, un portero y un delantero barra centrocampista No son destacables, a ver, tienen cositas buenas, ¿vale? Y es lo que los salva de que valgan para algo Esas cosas buenas Esos pequeños detalles Pero quitando esos detalles no tienen nada tan destacable como otros Por ejemplo, empecemos por el portero Las estadísticas más destacables son defensa y velocidad 12.000 y 13.000 Que tampoco es que sean las repanochas Pero bueno, están bien Para mí, si son más de 10.000 Ya valen la pena Espíritu de lucha inquebrantable Tengo que ver algo Vale, ya está Espíritu de lucha inquebrantable Que básicamente lo que hace es que sube todas las estadísticas De Japón, equipación de selección japonesa Un 7% Estadísticas de este De esta categoría Un 7% Y luego a los porteros VI, ¿vale? Les aumenta un 15% Básicamente sería él ¿Vale? A él o si él está en el banquillo y pones otro portero Pues tendría que ser VI El equipo de Porsche ganaría un 7% Y él, u otro portero VI de Japón, equipación de selección Pues ganaría un 22% Que tampoco es para tanto A mí no me sirve para nada Básicamente Una postura ofensiva Pues da un 5% A su potencia de habilidad Por cada jugador de equipación De selección japonesa Que esté como delantero ¿Vale? Posicionado como delantero Correctamente como delantero Si tuvieras a 4 de este equipo Posicionados como delanteros Que sean delanteros Pues ganarías un 20% Si tienes a 1 Pues un 5 Entonces podrías ganar Entre un 5 y un 20% O incluso un 0% Si no tienes ninguno Entonces la cosa está Entre un 0 y un 20% Dependiendo de cuántos delanteros Tengas de equipación De selección japonesa Ay, por Dios También otorga un 3% A la potencia de habilidad Delanteros Y CC Posicionados adecuadamente Este el 3% Pues hombre Mientras sean de equipación Selección japonesa Pues te lo dan a ellos Así que bueno Tampoco es tanto No es muy circunstancial Lo de Lo que él sube Es muy circunstancial Y luego este 3% No es nada Es algo Pero no es casi nada O sea que bueno Tampoco es destacable La que si es destacable de él Y es lo que lo salva De estar en el pozo Es esta característica Te da la activación De puñetazo Más 1 O sea Tus habilidades Que sean de puñetazo Pues Tienen un uso más Y también aumenta Un 50% La potencia De los puñetazos Esto es lo único Que le salva De estar en la ruina Absoluta Y esto Está muy bien Por el hecho De que Si lo combinamos Con la carta Que ya trae De por sí Mago de H2 Mango de H2 Pues tendríamos Una habilidad Una sola Que ya tendríamos 5 usos Pues aquí tiene 4 Más su característica O habilidad Como queráis llamarla Pues ya tendría 5 usos Que 5 usos Es nada envidiable 5 usos Encima su potencia Debilidad Pues esta es la tal Aumentaría también Un 50% Así que bueno Estaría bastante guapo Y aparte de eso Si tienes suerte Y se te activa La destreza Pues bueno Pues ganarías Un 35% más Aunque esta Al ser contra Cuando ganas un duelo En un atributo favorable ¿Vale? O sea Cuando tú tienes Un atributo favorable En un duelo Perdón Eso Como es muy circunstancial No la suelo tener Casi nunca en cuenta Así que bueno Pero básicamente Tendrías una carta Con 5 usos Que eso Hasta ahora No lo he visto En el juego Y la verdad Está muy guapo Así que oye Encima Si le pones Otra carta De puñetazo Pues te volverías A beneficiar De su Característica Y tendrías Pues otros 3 usos Tranquilamente 2-3 usos Así que no está Nada mal Un portero Con unos 8 usos Pues ahí No entra ningún gol Hombre Siempre que Lo que rematen No sea más fuerte Que Que la propia Habilidad Pero bueno Se me entiende Básicamente La combinación De puñetazos Plus Con esta carta Es lo que le salva De estar en la ruina Por lo demás No le veo Tampoco Gran Gran uso Es un porterín más Que está por ahí Y bueno Pues ahí estamos Vamos a seguir Con Shingo Aoi Este señor Es delantero Y centrocampista Ataque 10.000 Y velocidad 13.000 Bueno Está bien No Bueno Y también tenemos Resistencia 10.000 Perdón Está bien Tampoco es ahí Lo más tocho Pero está muy bien Tenemos Como habilidad De equipo Resistencia Infinita Que básicamente Japón Equipación De selección Japonesa Le da un 7% A las estadísticas Y luego Madre mía Enseguida Vuelvo Porque es que No puedo más ¿Os podéis creer Que sube bien Todo Toda la mañana Hasta ahora Que me doy por grabar Madre mía Y básicamente Luego Las estadísticas De delanteros Y centrocampistas De atributo VI Pues le da Un 10% Él No importa Si lo pones Como CC O sea Como centrocampista O como delantero Porque tiene Las dos Opciones Y al ser También Atributo Ubey Pues se beneficia De ese 10% Y es que Tengo que grabar Por la mañana Porque es no Luego Por la tarde No puedo Y madre mía Me dio ahora De verdad La tos Muy mal Ay por Dios Perdonadme De verdad Os compenso Si queréis Con brazo Con abrazo Si ves Sus virtuales Pero No sé Bueno Creo que ya He recuperado Un poquitín De vida Por Dios ¿Para qué hablaré? La habilidad De equipo No la veo Para tanto Me parece Bastante pobre No tiene nada Destacable Y las tengo Mejores Así que bueno Ay por Dios Santo Y vamos a ir Con sus características Con sus características Especiales Pues experiencia De lucha Un 20% Cuando se pone Correctamente Ya sea delantero O CC Le da un 20% A su propia potencia De habilidad Cada vez que ocurre Cada vez que ocurre Un duelo Hasta 100% Ya lo hemos visto Más personajes Tampoco O sea Está bien Es un plus Que le da Pero para activar El 100% Como ya he dicho En otros vídeos Pues es difícil Y tardas mucho No lo tienes Desde el principio Así que bueno Está bien Pero Tampoco es tan destacable Porque encima Es de Potencia de habilidad Entonces Si Ponte que tú Tienes 5 usos De habilidad Gastas los 5 Vale Ya tienes el 100% Pero es que ya no puedes Utilizar más habilidades Entonces Para que te sirve Aumentar tu potencia De habilidad Cuando ya no puedes Utilizar más habilidades Entonces Está bien Pero tampoco Me llama Me llama la atención No No es de mis preferidas Que digamos Y la buena de él La habilidad La característica buena Que tiene Es la de pase Y remate 30% Que básicamente Bueno La leéis si queréis Si no yo os la explico Solo la puede hacer una vez Vale Y básicamente Cuando él gana un duelo Que no sea de remate O sea Puede ser un duelo de entrada Un duelo de regate Vale Cuando él gana un duelo Pues lo que hace Es coger el balón Pasárselo a un delantero Que sea VI Y que tenga Remate equipado Y ese delantero Coge el balón Remata Y aumenta La potencia De habilidad Un 30% Entonces Si tú por ejemplo Haces un regate Y ganas el regate O una entrada Y ganas la entrada Con este jugador Vamos a poner por ejemplo Pues el regate Haces el regate Ganas el regate Le pasas el balón Al portero A un delantero Perdón Que sea VI Tiene que ser VI Porque si no No funciona Pues ese delantero De VI Coge el balón Rebata portería Y aparte del poder Que ya tenga La técnica suya La del delantero Pues gana un 30% más Está bien Lo malo es que solo es una vez Vale Entonces bueno Es La usas y ya está Luego ya no te sirve Para nada En todo el partido Es un desperdicio Pero bueno Está bien Lo puedes sustituir Quiero decir Lo puedes meter Para que haga eso Y luego lo sustituyes Puede ser un buen suplente Eso sí Y aparte de eso También me molesta mucho Que tenga que ser De atributo VI Entonces te Digamos que es muy circunstancial Dependiendo del delantero Que tengas Lo que si puedes hacer Es poner un delantero Y a él Vale Para que haga esto Y luego lo sustituyes Por otros jugadores Y ya está Básicamente Si yo lo tuviera Es para lo que lo utilizaría Para una sustitución Empezaría con él O lo tendría No Empezaría con él La verdad Empezaría con él Y esperaría Que se activara Para si remate Y una vez que se activó Lo saco Y meto a otro Centrocampista Que me sea más útil Y tira para casa Básicamente Ese sería el uso Que yo le daría Porque luego se queda Con experiencia De lucha Y como he dicho Tampoco me llama Para tanto Pues Me parece un poco Tiene un bastante Pobretón Luego tenemos Finta Meneo Tiene dos usos Lo normal Aumenta con velocidad Y un 35% Cuando tienes Atributo favorable Tampoco Tampoco tiene Tampoco tiene Nada tan destacable La verdad No Está ahí Está bien Tiene un regate El regate Pues combina bien Con la de pase y remate Pero que tampoco Es nada tan destacable El resumen De los jugadores Están bien Si Yo lo tendría Suplente Ken Wakashimazu Es un buen portero Por el hecho De que Puede utilizar Muchas veces La habilidad Vale Como habíamos visto Su propia carta Ya trae cuatro usos Más la que le ponga Su característica Ya son cinco Más la segunda carta Que le tengas equipada O sea Está bien No destaca En potencia En fuerza Y esas cosas Pero bueno Destaca en utilidad La probabilidad De aparición No la vamos a ver La miráis Por vuestra cuenta Es bastante fácil De mirar Entráis Veis cada uno Buscáis al jugador Que queréis Y ya está Y ¿Por qué no la vamos a mirar? Pues porque todavía Me queda por ver Historias de evento Hacer las tiradas Y hablar de Otra cosa De hecho Vamos a hablar De la otra cosa Por si Para que no os vayáis Que es básicamente Si entráis en la tienda Pues podéis conseguir Gemas gratis Una vez al día Entráis aquí En la señorita tienda Vais a diario Y aquí tenéis Gemas gratis Una vez al día Que te dan Pues 80 gemas gratis Aparte de esto Aparte de las gemas gratis También tenéis Diariamente Pues si queréis Por Diferentes precios Por 5 euros Tenéis 10 balones Por otros 5 euros Tenéis Pues 180 Insignias de estas Por un euro Tenéis Un millón de monedas Y por otro euro Pues tenéis Los gacha ticket Aparte de Por supuesto Los 80 balones 80 balones Y aquí son 350 balones Pero básicamente Tenéis al día Gratis 80 balones Así que aprovecharlo Vale Ahora vamos a ver Las historias de evento Vamos a ver este Vamos a entrar adentro Analizarlo Como siempre Como se juega Nada Bonificaciones Pues se benefician Se benefician Bueno Ya dice Se bonifica Se benefician Como podemos ver Los sub 15 Los sub 15 Los guerreros azules Básicamente Los oyeros aquí De sub 15 No vamos a ir No por uno Bueno Si Vamos a ir No por uno Como podéis ver Antes de este Había otra versión De portero De Japón Equipación Selección japonesa Que era este Y si que este Es mejor que este Pero no es mejor Que este señor Vale Osea este señor Por ejemplo Me parece mucho mejor Osea todo por el Blocaje de potencia Y todo esto Me parece mucho mejor Que el Que este señor 7 7 3 6 Encima 7 7 También tiene más poder De esto Y bueno Eh A lo que íbamos Ya veis lo que se beneficia Vamos a tirar para adelante Aquí no tenemos nada No tenemos tienda No tenemos nada Solo tenemos el tema De las misiones Tema que yo ya he hecho Así que no os lo puedo enseñar Pero bueno Eh Básicamente es marcar Con un centrocampista Sub 15 Vale Marca 3 o más goles Con eso Centrocampista Sub 15 Si no me equivoco Creo que era Y luego tienes el hecho De marcar con delantero 3 o más goles Y bueno Ganar el partido Y lo tienes para nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Y en el nivel 5 Te dan una carta La carta esta Yo ya la tengo Ya la he subido Así que os la voy a enseñar Vamos a ir Yo que sé a mejorar Mismamente Me da igual Eh Vamos a ir al tema De apoyo Está aquí Como vemos Da Eh Bueno Se puede equipar A Japón Equipación Selección japonesa Y selección nacional Jumedil japonesa Eh De hecho La tengo a Tsubasa El nuevo Tsubasa equipado Te da 1200 En cada una De las estadísticas Total 7200 Está muy muy bien Y aparte de eso La potencia de habilidad Del regate Aumenta un 10% Entonces también Está muy bien A mi me gusta Se la apuesta A este señor Tsubasa Y bueno Ahí está Esta está pensada Para Shin Para Shin Aoi Porque así Ganas el regate Y luego haces el pase Ese remate Y bueno Y ganarías Básicamente ahí Un poco Eh Tampoco hay más que decir Del evento Te dan hasta 5000 monedas Y dos fichas de estas Y lo haces todo No hay Ningún tipo De otro No hay ningún Madre mía No hay ningún Otro tipo De recompensas Y ahora vamos a ir A las tiradas Y las tiradas Que yo voy a hacer No van a ser aquí Ni tampoco van a ser aquí Sino en el traspaso Leyenda Necesito este Roberto Hongo Eh Conseguí otras 8000 gemas Y voy a hacer Dos tiradas Porque así consigo Cuatro tickets De estos Y a ver si hay suerte Vale Aquí no ha habido suerte Antes de hacer Lo que me queda Tengo que quitarlo De abajo Que me molesta Mucho verlo Volver al traspaso No había nada Interesante Por aquí Déjame quitar esto De De las tiradas Gratis Que me molesta Muchísimo A la afuera Atrás Vamos a Traspasos Otra vez Y vamos a ir Aquí a leyenda Otra vez Muy bien Me quedaría Otras dos tiradas O sea esta Y luego utilizando Los cuatro tickets Vamos a ver Tampoco es suerte Madre mía No tengo suerte Mira que he tirado Luego os digo Cuanto he tirado Porque en cada tirada Como te dan tickets Pues Te dan estos tickets Pues puedo hacer La cuenta De cuanto he tirado Me han dado Este señor En evolución Con cinco estrellas Bueno Bueno Mira Me viene bien Para el equipo La verdad Porque Creo que No tengo No sé Me puede venir bien Para el de secundaria Y ahora vamos a utilizar Los cuatro tickets Estos Y vamos a tirar A ver si hay suerte Y creo que va a ser La última tirada Que voy a hacer De este juego No sé si haré alguna más Vamos a tirar El skip No quiero coberme Cada animación Y veo que No hay suerte Veo que Roberto No va a poder ser mío Qué desgracia Más grande No Me ha tocado Un chubasa Que no me interesaba Y Roberto No puede ser mío Y llevo nueve tiradas Madre mía Nueve tiradas Y en nueve tiradas No me ha tocado Ay Qué poco Por Dios O sea Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Pues necesito A este señor Roberto Bueno Queda once días Igual en once días Me tengo algún evento Más Y puedo conseguir Alguna gema Más Necesitaría hacer Seis tiradas Más Necesitaría A ver Son cuatro Cada tres Cuatro Cada cuatro tiradas Tengo cinco tiradas En realidad Vale Entonces serían Cuatro Madre mía No sé ni calcular Cuatro por tres Doce Eso Cada Doce mil Gemas Tendría cinco tiradas Entonces Necesitaría Doce mil Necesitaría Quince mil Gemas Quince mil Gemas ¿Dónde saco yo Quince mil Gemas? Uff De ningún lado Sago quince mil Gemas Nada Me despido ya De ustedes Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar a like Suscribiros Compartirlo Dejar lo que queráis Abajo en los comentarios Y Nada No tengo más que decir No tengo suerte No va a haber Roberto Por lo visto Y nada Nos vemos en un próximo vídeo